Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Dios míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Gloria a Dios, aleluya Dios míos, aleluya Dios míos, aleluya que sea usted dirigiendo mis labios y mi mente, Señor bendito tu gloria, que sea usted poniendo esas palabras en mis labios, Señor amado, porque vos, Señor bendito, yo reconozco que sin ti yo no puedo, Señor. Señor, sin ti yo no soy nada, mi rey amado, yo le pido que no se aparte de este lugar, mi rey de gloria, que Santo Espíritu Santo le amame, Señor amado, y que tu palabra, Señor amado, oh, Señor amado, no la leamos solo por leerla, sino la pongamos por obra, mi rey de gloria, ayúdenos, mi rey de gloria, háblanos, Señor amado, oh, Señor bendito de gloria, habla a tu pueblo a través de tu palabra, bendice a tu pueblo a través de tu palabra. Señor, Señor amado, Señor amado, muchas gracias, Señor amado, gracias, que de vosotros condenó el nombre, amén. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hemos leído la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, aquí donde hemos leído, gloria a Dios, aleluya, se refiere, aleluya, cuando se refiere a la iglesia, aleluya. Y le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, gloria a Dios, aleluya. Él les estaba diciendo, aleluya, que no obedecieran, gloria a Dios, aleluya, solo en presencia de Él, gloria a Dios, aleluya. Y así nos está dando la palabra en esta noche a nosotros, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, que nosotros no vamos a ser obedientes solo cuando el líder está, gloria al Señor. No vamos a ser obedientes solo cuando el diácono está aquí, gloria al Señor, aleluya. Sino nosotros tenemos que entender, gloria al Señor, que nosotros no venimos a obedecer a los líderes para agradarlos a ellos, no para agradar a nuestro Dios, aleluya. Nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Esa iglesia, me imagino yo que una vez les hablaban y ellos entendían, pero más las iglesias de ahora, aleluya, tienen que estarnos hablando y hablando y nosotros no entendemos, aleluya. Hacemos oídos sordos a lo que nos manda, gloria al Señor, a lo que nos manda la palabra, gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque así como nosotros nos agradamos cuando nuestros hijos nos obedecen, aleluya, así Dios se agrada de nosotros cuando nosotros hacemos aquello con obediencia, aleluya. Cuando nuestro líder o el diácono nos pone a hacer algo, nosotros lo hacemos con obediencia, aleluya. No lo hacemos solo para que nos vean, aleluya, gloria al Señor, aunque no podamos, aleluya, pero el Señor se agrada de la obediencia, no se agrada de la gran sabiduría que el ser humano teca, sino de la obediencia, se agrada a Dios, aleluya. Aunque dos palabras pasemos a decir a este lugar, el Señor se agrada cuando nosotros lo hacemos de corazón, con obediencia, aleluya, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando nosotros mandamos a nuestros hijos hacer algo y no nos obedecen o van rellenando, verdad que nosotros no nos vamos a agradar, gloria al Señor. Pero si nuestros hijos van hasta con una sonrisa a hacer lo que los hemos mandado, nosotros nos vamos a agradar de ellos. Así es el Señor con nosotros, aleluya. Pero cuando nosotros hacemos algo, aunque no podamos hacerlo, pero si nosotros lo hacemos de corazón, con obediencia, el Señor se agrada de nosotros. El Señor está allá con aquella sonrisa, viendo que somos obedientes. Gloria al Señor, pero cuando nosotros pasamos a este lugar o hacemos lo que nos manden a hacer, gloria al Señor. Y tal vez aparentamos, gloria al Señor, que obedecemos, pero en nuestro corazón no hay obediencia. El Señor no se va a agradar, el Señor no nos va a tomar en cuenta. El Señor nos va a desechar en aquel día si nosotros no somos obedientes. Y nosotros no queremos quedarnos en este mundo, en este mundo pervertido en el que vivimos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque estamos viviendo en un mundo que, gloria al Señor, uno se queda asombrado, hermanos, aleluya. Porque yo me pongo a pensar en nuestros tiempos, había tanta humildad, gloria al Señor. No se veían tantas cosas como las que se ven ahora, gloria al Señor. Por eso es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Gloria al Señor, seamos obedientes con nuestro Dios. Gloria al Señor, seamos obedientes con nuestros líderes, aleluya. Con todos, aleluya, gloria al Señor. Que obedezcamos a lo que nos mandan hacer. Gloria a Dios, aleluya. Todo sea para bien, para nosotros, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. La vamos a leer ahí en primera de Samuel 15, 22. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria al Señor, aleluya. Aquí la palabra de Dios dice que, gloria a Dios, aleluya. Dice que el Señor mandó a Saúl, gloria al Señor, aleluya. Dice que lo mandó a que destruyera, gloria al Señor, a que destruyera aquel ejército, aleluya. A que dejara sin vida todo, aleluya. Más él desobedeció, dice su palabra, gloria al Señor. Si usted lee este capítulo 15, ahí se va a dar cuenta, aleluya. Tal vez yo no le puedo dar un desechamiento completo, gloria al Señor. Pero ahí dice que Saúl desobedeció, aleluya. Dice que el Señor lo mandó a que destruyera todo. Al rey y a todo, aleluya. Más él no hizo caso, él dice que me perdonó la vida al rey y apartó, apartó lo más gordo de las vacas. Lo mejor, dice que apartó él. Gloria al Señor. Y dice que cuando llegó Samuel, aleluya. Y oyó ruido de los animales, gloria al Señor, aleluya. Dice que le dijo, Saúl, ¿hiciste todo lo que el Señor te pidió? Sí, me dijo Saúl. Lo hice todo completo, gloria al Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que le dijo, le dijo Samuel. Gloria al Señor. Pero ese ruido que oigo de los animales. Y le respondió Saúl. Sí, es que lo apartamos para Jehová. Aleluya. Para sacrificárselo a Jehová. Entonces, ahí había desobedecido. Tal vez parecía bien lo que Saúl estaba haciendo, porque estaba apartando lo mejor para nuestro Dios. Aleluya. Más sin embargo, Dios se agrada de que obedezcamos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Él desobedeció, dice la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Más ahora, ahora a nosotros nos está hablando la palabra de Dios. Que todo lo que nos manden hacer, nosotros tenemos que obedecer. Aunque nos parezca bien, gloria al Señor. No hacer las cosas, gloria al Señor. Pero si nos han dicho, esto lo vas a hacer así, así lo vamos a hacer, aleluya. Porque Dios quiere que Dios quiere que obedezcamos, porque Dios quiere que obedezcamos, aleluya. Gloria al Señor. Dice que Saúl no obedeció, aleluya. Gloria al Señor y el Señor lo desechó, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Vamos a volver ahí mismo donde está. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, ocupados en nuestra salvación con temor y temor, aleluya. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que la salvación ya la tenemos en nuestras manos, aleluya. Allá nosotros, si no nos ocupamos de ella, gloria a Dios, aleluya. Nosotros ya tenemos ese gran privilegio, aleluya, que Dios nos ha dado, de ser salvos. Aleluya, gloria al Señor. Allá nosotros, si nosotros queremos dejar ir ese gran privilegio que Dios nos ha dado, gloria al Señor. ¿Y cómo vamos a hacer para que esa salvación no se vaya de nuestras manos? Vamos a cuidar, aleluya. Vamos a poner por obra todo lo que nos dice la Palabra de Dios, aleluya. Vamos a ser obedientes a Dios, vamos a ser obedientes a todo. Gloria al Señor. Pero muchas veces nosotros decimos que no queremos perder la salvación y no obedecemos. No hacemos lo que Dios nos manda en su Palabra. Gloria al Señor, aleluya. La agarramos como a nosotros nos conviene, aleluya. No como Dios quiere que obre en nosotros, aleluya. Gloria al Señor. Muchas veces escuchamos la Palabra y nos habla nuestra vida. Solo cuando estamos aquí adentro, tal vez agarramos la Palabra. Ya cuando salimos de aquí, se nos olvida. Gloria al Señor. Se nos olvida dónde está nuestro error. Aleluya. Y aquí nos manda el Señor de que cuidemos nuestra salvación. Que la cuidemos con temor y temblor, dice. Aleluya. Aleluya. Por eso es necesario que cuando andamos fuera, aleluya, de este lugar, que nosotros siempre andemos con ese temor. Tengamos temor en el Señor, a donde quiera que nosotros andemos con nosotros, nosotros que hemos conocido al Señor, que el Espíritu Santo nos reagruye. Cuando, cuando tal vez algo más nos vamos a hacer, el Espíritu Santo está pendiente de nosotros para reagruirnos, para decirnos, no lo hagas, no está bien, no le agrada a Dios. Aleluya. Pero nosotros también muchas veces, aleluya, no le hacemos caso al Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Como hay muchas iglesias, hermanos, que ya no se saben qué es lo que hacen ahí. Gloria al Señor. Porque ya no se entiende. No, bueno, yo podría decir que no han nacido de nuevo. Gloria al Señor, porque, pues, es un solo desorden que se ve, gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios que aquí, pues, practicamos la sana doctrina, aleluya. Gloria al Señor. El Señor ha puesto hombres, hombres que se paran, como dicen en la derecha, gloria al Señor. Y enseñan lo que está en la Biblia. Gloria al Señor, no enseñan otras cosas. Gloria al Señor, que no está en la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, que no está en la Biblia. Y nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que es que llevan. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Sabemos, hermanos, que si nosotros descuidamos esta salvación del Señor don Nadal, ¿cómo podemos escapar del juicio que viene para este mundo? No podremos escapar, porque nosotros no pusimos ese empeño para cuidar nuestra salvación, aleluya. Entonces, es mentira que nosotros digamos que vamos a poder escapar, aleluya. Gloria al Señor, porque dice en un versículo que, aunque pusieras tu nido entre las estrellas, no me va a ser muy bien. Gloria al Señor, algo así dice. Pero dice que de ahí el Señor nos derribará. Gloria al Señor. O sea, del Señor no nos vamos a poder correr, no nos vamos a poder esconder. Gloria a Dios, aleluya. Aquel día todos vamos a dar cuenta, aleluya. Por eso es necesario que nosotros hablemos lo que está en la Palabra de Dios, lo que está aquí en esta Biblia. Gloria al Señor. Esa es la Palabra de Dios que no hay que quitarle ni hay que ponerle. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, porque lo que yo estoy hablando ahorita no me lo estoy inventando yo, sino que está en la Palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya, vamos a volver allí en Filipenses. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí nos dice en 14, hacer todos sin oraciones y con tiernas, para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Gloria al Señor. Por aquí nos dice, hermano, que nos está mandando del Señor a que todo lo que hagamos no murmuremos, aleluya. Si no lo hagamos de todo corazón, gloria al Señor. Porque si nosotros vamos a mover una silla, hagámoslo con amor, hagámoslo de corazón, gloria al Señor. Pero si nosotros sentimos que no está en nuestro corazón lo que estamos haciendo, mejor no lo hagamos. Porque dice que el Señor no lo va a recibir, aleluya. Porque a Él, a Él le agrada que hagamos todo con amor, sin murmurar, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Porque entonces, es por gusto que nosotros estemos en este lugar. Si nosotros vamos a hacer algo, algo con el corazón que no quiere, aleluya. Que solo para que nos vean, no podemos hacer eso, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. A nosotros nos dan un privilegio, es cierto, nos ponemos nerviosos, aleluya. Pero sabemos, aleluya, que vamos a agradar a Dios. Aquí no vamos a venir a agradar al humano, sino a nuestro Dios, aleluya. Pero sabemos que Él se complace cuando ve que sus hijos le alaban de corazón. Cuando ve que sus hijos, gloria al Señor, le dan una alabanza de corazón, aleluya. Que no se la dan a la fuerza, aleluya. De eso se agrada a Dios, aleluya. Eso nos está pidiendo el Señor, que trabajemos sin murmurar, aleluya. Gloria al Señor, dice, para que seamos irrepresibles y sencillos, hijos de Dios. Aleluya. Sabemos, hermanos, que si nosotros andamos relegando aquí o allá afuera, aleluya. Con un ejemplo, si a mis hermanos en el trabajo, el hermano que tiene más tiempo de estar en el trabajo, lo manda a que le alcance alguna herramienta. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Aleluya. Aleluya. Y el hermano, pues, dice, bueno, ¿y usted qué se cree? ¿Cree que es mi jefe? Aleluya. Y no obedece, aleluya. ¿Usted cree que a Dios le va a agradar? Aleluya. Aleluya. Porque si nosotros desobedecemos, ¿qué va a decir el amigo que le pidió que le alcance la herramienta? Va a decir, para ser como es, no, no voy a alumbar. Se más se va a invitar. Gloria al Señor. Va a decir este nuevo ejemplo. Aleluya. Entonces el Señor nos manda a que seamos luz. Aleluya. Que dice, como iluminares en el mundo, dice, aleluya. O sea, tenemos que resplandecer. Aleluya. Entre las tinieblas nosotros tenemos que brillar, hermanos. Aleluya. Para que el converso a través de nuestro testimonio pueda venir aquí a los pies de Cristo. Aleluya. Pero si nosotros no damos ese buen testimonio, aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué va a decir el amigo? Gloria al Señor. Vamos a quedar. Lo vamos a hacer muy, no que tinieblas. Gloria al Señor. El Señor quiere que seamos luz. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude cada día, hermanos. Gloria. Dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado. Gloria al Señor. O sea, aquí nos está, nos está diciendo, aleluya, que nos agarremos de la palabra, de la palabra de vida. Porque sabemos que esta palabra nos da vida, porque sabemos que esta palabra nos da vida a nosotros. Aleluya. Aleluya. Sabemos que cuando estábamos fuera de los caminos de Dios, estábamos muertos. Dice la palabra de Dios, dice que estábamos muertos en perritos y pecados. Pero ahora que ya estamos en este camino, tenemos vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha abierto los ojos a través de esta palabra. Porque si nosotros no escucháramos la palabra, tuviéramos muertos todavía. Aleluya, 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 aleluya. No tuvéramos vida, pero el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Imagínense, tanto que sufrió el Señor para darnos vida eterna, para darnos esa salvación tan grande. Gloria al Señor. Y nosotros muchas veces no obedecemos, no agradecemos lo que Dios nos hace por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. A nosotros muchas veces se nos olvida. Gloria al Señor. Cómo Dios sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y aquí el Señor nos dice que nos agarremos de esta palabra. Gloria al Señor que no nos soltemos de esta palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Señores, es necesario que cada uno de nosotros venga por esta salvación que el Señor nos ha dado. Con el otro. Ahí en el 17 nos dice. Y aunque sea derramado el divasión sobre el sacrificio y el servicio de nuestra fe, me gozo y regocivo por todos vosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Y el 18 dice. Y así mismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. O sea, Pablo les estaba diciendo que se gozaran juntamente con él. Amén. Así como nosotros nos tenemos que gozar, hermano, con nosotros mismos, todos nos tenemos que gozar. Aleluya. Si mi hermano, si mi hermano, si mi hermano es bendecido, nosotros nos tenemos que gozar de esa bendición, de esa mercadad. Gloria al Señor. O si mi hermana está pasando pruebas, nosotros tenemos que estar, que estar con ella o con el hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Porque aquí nos manda que nos gozemos. Aleluya. Como dice su palabra, que hay que llorar con los que lloran. Y reírse con los que ríen. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero muchas veces nosotros nos apartamos. Gloria a Dios. Aleluya. Y es necesario, hermano, que siempre estemos en comunión con Dios. Gloria a Dios. Que le pidamos la ayuda siempre porque sin Él no somos nada. Amén. Sin Él no podemos. Aleluya. No podemos caminar en este camino. No podemos pasar al frente, a desempeñar un privilegio. Sabemos en quién nos dirige, en quién dirige nuestra mente y nuestro corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios 15, 58. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que nuestro trabajo y del Señor no es en vano. Amén. Amén. Amén, Señor. Sabemos que aquí nos dice, hermanos, que el trabajo que nosotros hacemos, aleluya, la obra del Señor. Trabajamos en la obra del Señor, trabajamos en la obra del Señor, no es en vano. Amén. 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 Dios, aleluya, tal vez han sido muchas palabras las que he dirigido, gloria al Señor pero lo he hecho con todo mi corazón con toda obediencia que eso es lo que Dios me ha dado gloria al Señor y hasta aquí ha llegado mi tierra